¡Pelambre! ¿Dónde estás, ave, mal agüero? Ya sé, te conozco. Traes malas noticias. La verdad no le tengo buenas noticias, señor. ¡Ay, no, pues! ¡Qué sorpresa, negro maluco! Ya sé, se encontró con la señorita Catalina y la señorita Catalina me mandó a decir que no quiere volverme a ver ni pasar un día más con un viejo maloliente. No, señor, no la encontré. Pero hablé con la señorita Jessica y me dijo que la señorita Catalina se fue para México. No, pero válgame Dios, espérame. ¿Qué más puede ir a hacer a México una niña que a duras penas va a leer y escribir? ¿A prostituirse, hombre? ¿El hambre? ¿El hambrito con quién podemos mandar a ver igual? ¿Por Catalina? Patrón, la verdad no sé, pero si quiere lo acompaña a emborracharse. Sí, negro, sí. Venga. Venga, negro, tú me decís media botella y un sorbo para que me alcance. Tranquilo. Usted es el único amigo. Usted es mi arma letal, negro. Ay, negro. Mira la fiesta, baila, negro. Baila, baila. Ay, champeto, negro. No, champeto, no, porque será un amigo mío. No. Ay, la rapea, negro, la rapea. Ay, negro. Rapea, negro, a rapea. Tranquilo, chico, tranquilo. Tranquilo. Salud, vida. Pobre muchacha. Salud. A México, ¿qué fue ir a hacer a México, negro? Salud. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quiere? ¿Quiere? A ver. Le dejamos un mensaje en recepción. Al restaurante nunca llegó. Y aquí en la habitación tampoco está. ¿Y será que le pasó algo? No, no creo, Lina. Pues de pronto Lorena no la dejó venir o algo así. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues, lo primero, yo creo que ya es hora de aprender y de empezar a tomar decisiones sin ella. Pues sí, Natalia, no sabemos si podamos o no contar con Julieta. Sí, Natalia, Lina tiene toda la razón. Lo que tenemos que hacer es madrugar y nos vamos a una agencia de viajes a comprar los tiquetes para Colombia. Son dos, ¿no? Uno de aquí a Ciudad de México y de Ciudad de México a Bogotá. Bueno, entonces vamos, preguntamos cuánto valen y rezamos para que el dinero que tenemos aquí nos alcance. Bueno, y si no, nos toca empezar a vender las cosas de Fernando Rey. Lo que sea, niñas, lo que sea, pero tenemos que salir de este infierno ya mismo. Sí. De todas maneras, mi papá me dijo que nos podía enviar dinero. Entonces... Vale, igual. Si no alcanzas el dinero, también podemos llamar a Jessica. Ella dijo que nos ayudaba con cualquier cosa. Ya van a venir por nosotras y Jessica no ha llegado. No, tranquila, tranquila. Esperemos que todavía faltan diez minutos. Mejor ponga su mejor cara, ¿sí? Sí, amiga. Si yo venía de la tienda y casi me muero de susto cuando vi al negro parado ahí esperándome. Jessica, ¿y usted está segura que era pelambre? Sí, estoy segura. ¿No ve que él mismo me dijo que don Marcial la mandó a buscar? Es más, venía de su casa. ¿Y habló con mi mamá? Yo creo que sí. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. ¿Qué estará pensando mi mamá de mí? Bueno, pero lo importante es que el viejo todavía la quiere y todavía la espera. Ay, no, Jessica. Ay, yo no quiero volver a donde Marcial. Me da mucha flojera. Jessy, ¿por qué mejor no volvemos a buscar al Titi? Titi y Cardona no nos quieren volver a ver ni en pintura, Catalina. ¿Por qué? Si Marcial arregló ese problema con el Titi. Sí, pero Titi y Cardona están ya renovando personal. Mejor dicho, ya andan buscando otras viejas. ¿Qué? ¿Y es que acaso qué? ¿Nosotras somos viejas? Mejor dicho, después le explico, Catalina. Pero necesito que me haga un favor. Por nada del mundo usted vaya a votar a ese viejito a la basura. Porque el reinado está por comenzar y no se le olvide que la puede financiar. ¿Y será que todavía me puedo inscribir? Yo creo que sí, si todavía falta como un mes. Eso sí, tendríamos que hablar con Bonifacio. Usted sabe que a ese tipo solo le importa el dinero, Catalina. Bueno, ahí miramos. Jessy, la dejo porque mis amigas me están esperando. ¿Mis amigas? ¿Cuáles amigas? Natalia y Lina. ¿Las encontró? Bueno, digamos que ellas me encontraron a mí, pero... Ay, Jessica, es un cuento muy largo. Yo le explico allá, ¿sí? Ay, Catalina, ¿y usted les dijo que yo? Sí, sí, ellas lo saben todo, Jessica, pero no se preocupe. No se preocupe que ellas entendieron la situación y no le guardan ningún rencor. Ay, qué vergüenza con esas niñas. No, Jessica, de verdad que no se preocupe. Más bien yo la llamo por si llego a necesitar dinero para los pasajes, ¿sí? Bueno, tranquila que aquí vemos cómo le hacemos, tranquila. Jessy. La quiero mucho, amiga, mucho. Ay, yo también la quiero mucho, Cata. Me está haciendo mucha falta, regrese pronto. Adiós. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted bebe un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Sin ella está el paraíso de verdad. En Sinceros no hay paraíso. Los próximos en caer vamos a ser usted y yo, Titi. Los capos andan con los nervios de punta. No. Toque un descuido. Le hablo a la DEA y le cuento todo lo que estuvieron haciendo. Podría revelar su engaño. Sin senos no hay paraíso. Siempre. No hay paraíso. Gracias por ver el video.